Esta banda, según la policía, camuflaba en suplementos deportivos la droga sintética que importaba de Europa para distribuirla en el norte de Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia. La fachada para el negocio eran reconocidos gimnasios de la capital del Atlántico. Parte de esta droga era traída desde Holanda en una presentación de una marca de vehículos Maserati y era conocida aquí en Barranquilla como Éxtasis Maserati. Para el desmantelamiento de esta organización, la policía infiltró personal de inteligencia. Son 10 capturados en donde se resalta que el líder de esta banda es una persona que ha salido del país por lo menos en 10 ocasiones durante este año. Un estudiante universitario era el mayor distribuidor minorista de la droga sintética en centros de educación superior y una mujer lo hacía en los gimnasios.